Los discos duros con conexión Ethernet son cada vez más populares y demandados, sobre todo por aquellos que usan ordenadores, dispositivos móviles e incluso televisores Smart TV a diario. Y es que poder acceder a todos nuestros datos sin importar dispositivo ni ubicación es todo ventajas. Durante unas semanas hemos probado el Western Digital My Cloud, una unidad de almacenamiento externa que se conecta a nuestro router a través de un puerto Ethernet Gigabit. Con unas dimensiones similares a las de otros productos del fabricante, el Western Digital My Cloud es una solución de almacenamiento bastante interesante para los usuarios en general y los de Apple en particular. De fácil configuración a través de las aplicaciones disponibles tanto para Mac como iOS, podremos establecer diferentes cuentas de usuarios para que los datos de cada uno de ellos no se mezclen con los del resto. Pero no solo almacena datos, gracias a la compatibilidad con un servidor iTunes, podremos acceder a la música almacenada en él a través de iTunes en nuestro Mac o dispositivo iOS dentro de la vista de bibliotecas compartidas. También tendremos compatibilidad con Time Machine, de ese modo vamos a poder hacer restaurar copias de seguridad de forma remota con total facilidad. Además, esta opción es idéntica a la que ofrece Time Capsule, por lo que resulta una muy buena alternativa para todo aquel usuario al que el dispositivo de Apple le parece excesivo por precio o simplemente no interesa por su función de router. Pero si hay algo que me ha gustado es la compatibilidad de LNA, gracias a ello vamos a poder usarlo como servidor de medios, de modo que a través de aplicaciones como VLC para iOS, podremos reproducir películas o series sin necesidad de hacer uso de nuestro Mac y aplicaciones como Air Video Server. En definitiva, con capacidades de 2, 3 o 4 TB, el Western Digital My Cloud es una muy buena opción de almacenamiento, sobre todo para aquellos que buscan poder acceder a su contenido desde cualquier dispositivo dentro de su propia red local o incluso desde Internet. ¡Gracias! ¡Gracias!